Perro comando, mira cómo se va, viene arrastrando desde aquí que está con María Estela y ahí va Primer perro comando de Viña del Mar, entrenado para proteger a los delfines de los carnazas Muy bien, oiga, ok, ven Ven, 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 venga, ok, hey, hey, muy bien, comando, échese, échese, échese Ven, ahí, comando, acá comando otra vez, comando, comando, muy bien Comando Eso es, comando, comando Esa es la relación entre Oc, Got, Doc, perro y el hombre Muy bien, vaya donde María Estela, exacto El problema es que Doc al revés, Got Claro Got, oye, Got Viste, nos acaba de citar Doc, Got Doc, Got Bueno, y justamente les quería mostrar esta tarjeta hermosa Que convoca De percibir el sol en ti e irradia su luz El corazón se abre con el calor Esta es la costa de Chile De percibir el sol en ti e irradia su luz